El Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional comunica a nuestro pueblo y a todas las familias nicaragüenses que ha procedido a establecer medidas más estrictas de seguridad en los accesos y salidas de todos los centros hospitalarios del país. El Ministerio de Salud también ha procedido a instalar más cámaras de seguridad en todos los hospitales, en las salas especializadas y en las entradas y salidas de cada unidad. Como siempre, al servicio de nuestro pueblo, en disposición de continuar librando las batallas de la salud de todas las familias nicaragüenses. Managua, 26 de mayo del 2024. Doctora Marta Reyes Álvarez, Ministra de Salud.